Hoy les comento cómo enfrentar una adicción. La vida de Jason se está empezando a revelar. Sus notas han empeorado. Está de mal humor. No habla con sus amigos y ha dejado de ir a los entrenamientos. Los amigos de Jason saben que ha estado experimentando con drogas y temen que se haya vuelto adicto. ¿Qué son el abuso de sustancias y la adicción? La diferencia entre el abuso de sustancias y la adicción es muy leve. Abuso de sustancias significa consumir una sustancia ilegal o utilizar una sustancia legal de manera incorrecta. La adicción empieza como abuso o consumiendo sustancias como la marihuana o la cocaína y puedes consumir una droga, alcohol, sin tener una adicción. Por ejemplo, solo porque Sara haya fumado marihuana unas veces no significa que tenga una adicción, pero sí que ha consumido varias drogas y esto puede conducir a una adicción. Las personas pueden volverse adictas con todo tipo de sustancias. Cuando pensamos en una adicción normalmente, pensamos en alcohol o en drogas ilegales, pero las personas pueden volverse adictas a medicamentos, el tabaco, incluso al pegamento. Y algunas sustancias son más adictivas que otras. Drogas como el crack o la heroína son tan adictivas que probarlas una o dos veces puede ser suficiente para que la persona que las consuma pierda el control. Adicción significa que una persona no puede controlar su deseo de consumir una droga o de beber. Alguien que es adicto a la cocaína se ha habituado tanto a la droga que no puede dejar de consumirla. La adicción puede ser física, psicológica o de ambos tipos. El adicto físicamente significa que el cuerpo de una persona se vuelve dependiente de una sustancia particular. Incluso fumar puede ser adictivo. También aumenta la tolerancia de la persona a esa sustancia, de modo que la persona necesita una dosis cada vez mayor para obtener el mismo efecto. Alguien que es físicamente adicto y deja de consumir una sustancia como drogas, alcohol, tabaco, experimenta un síndrome de abstinencia. Algunos síndromes de abstinencia son la diarrea, temblores y sentirse pésimo en general. La adicción psicológica ocurre cuando el anhelo de consumir una droga es psicológico o emocional. Las personas que son psicológicamente adictas sienten que el deseo de consumir una droga les supera. Pueden mentir e incluso robar para conseguirla. Una persona cruza la línea que separa el consumo de la dependencia cuando ya no utiliza la droga para divertirse o para colocarse, sino que se ha vuelto dependiente de ella. Su vida se centra en su necesidad de la droga. Una persona adicta tanto si tiene una adicción física como psicológica o ambas, siente que no puede dejar de consumir la droga. Lo que hay que decir de las adicciones, mis cuerdas, es muy extenso. Lo que puedo resumir ahora es que lo único que no puedes hacer es no hacer nada. Ahora vamos, mis cuerdas, con la respiración que es lo que nos conecta. No olviden compartir mi dedito arriba. Gracias, gracias, gracias. Y allá vamos con el mundo, el seis de pentáculos y el sol. Es la triada de los viajes y reflectores. Cambios, pero cambios de lujo, con total energía solar y potencia. Todos los signos están contigo, cuerditos. La carta del mundo lo muestra, aunque yo siento muy fuertemente en ustedes el signo de Tauro. Tierra, signo fuerte y prometedor. Si es el amorcito, ya te rayaste, cuervis. Pues Tauro se caracteriza por ser plácido gran parte del tiempo, como impetuoso y hasta brutal cuando se enoja, como el animal que lo representa. Pertenece al elemento tierra, con lo cual es práctico, ordenado, trabajador y ambicioso, serio y pragmático. Y ni qué decir, seductor. Si ya está contigo, albricias, albricias. Y si no, abre los ojos muy bien, pues muchas andan tras un toro. Pues un toro suele ser práctico, decidido y tener una gran fuerza de voluntad. Los Tauros son personas estables y conservadoras. Y seguirán de forma leal un líder en el que tienen confianza. Les encanta la paz y tranquilidad. Y son muy respetuosos con las leyes y las reglas. Así que mis cuervos, entretenganse esta semana buscando a sus Tauros. Les conviene, ¿eh? Yes. Esto puede significar que tu prosperidad suspirá de tu inversión con los demás. Tal vez una inversión financiera o tal vez consejo y apoyo de un amigo. Esta carta también puede significar lo opuesto. Que tu éxito surgirá de la generosidad de alguien más. Ambas no son excluyentes. Y sacar esta carta sugiere que naturalmente te inclines hacia actos de beneficencia y caridad. En el trabajo es hora de recoger los frutos del esfuerzo y la dedicación. Por tanto, aquellos que se encuentren desempleados tendrán la tranquilidad de obtener ese trabajo para el que tanto se han preparado. Como parte del anuncio, se revela que es momento de solicitar un aumento salarial. Y que personas con algún tipo de influencia serán determinantes para seguir creciendo en este aspecto de vida. La carta del sol es una carta del tarot y el arcano número 19 también es el 1. El sol está asociado con la entidad atómica desconocida, con el asiento del alma y con la eternidad. En el tarot suele interpretarse como una carta tremendamente positiva que simboliza el éxito, la calidez, la alegría, el renacimiento y todo lo positivo. Y como todo número 1 son comienzos, así como la carta del mago. Pero con el sol todo brilla, todo es para bien y representa la felicidad. El sol es una de esas cartas que todos deseamos que nos salga en la tirada. Pues nos llena de buenas vibras, salud y prosperidad. Pues su mensaje es brillante como su luz. Demons, gracias por su luminoso mensaje. Consideración especial, esta tirada nos representa una etapa muy positiva, ya que en la base de la baraja nos sale la fuerza, el arcano muy poderoso también. Y complemento para todo lo anterior. Significa que has alcanzado un nuevo nivel de madurez espiritual y ahora te estás beneficiando con ello. Ahora nos vamos a Angelópolis, no sin antes recordarles su piedra y su número angélico. Estén abusados y compartir si les ha gustado esta triada. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Gracias, gracias. Soy Gaby Gabya del Bunker del Cuervo. Esto fue Gabya del Cuervo. Gracias por ver el video.